Pues esta semana nos compartes un artículo, Didier. Sí, sí, Mario, fíjate que, vaya, este tema que ya lo hemos comentado en este espacio y que incluso el sábado pasado en Frecuencia Logística lo platicábamos precisamente con Israel Delgado, perdón, vicepresidente de la región noroeste de Canacar, al respecto de la famosa Carta Porte, el complemento, el CFDI como complemento para la Carta Porte y que había sido una disposición en donde de manera unificada todo el sector de transporte, llámenle ferroviario, navieros, logísticos, mensajería, paquetería y obviamente el autotransporte se habían manifestado y que no había los tiempos suficientes para desarrollarlo porque el tiempo de vigencia era el próximo 30 de septiembre. La semana pasada se dio a conocer por parte de las organizaciones adheridas a Concamín, organizaciones y cámaras y asociaciones adheridas a Concamín, de que se haya logrado una prórroga que estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre para tener del 1 de diciembre al 31 de diciembre un periodo de prueba en la implementación de este CFDI complemento Carta Porte. Si bien hay algunas y recogemos algunas sensaciones positivas por parte de los participantes del autotransporte y que ya también lo habíamos comentado aquí, el autotransporte tiene nada más poco más de 530 variables de servicio. Entonces, implementar una disposición legal, en este caso fiscal, desde un escritorio, como nos comentaban en estos días algunos proveedores de servicio, pues determinarla desde un escritorio es muy complejo porque no terminas de entender realmente lo que día a día tienes que enfrentar. Entonces, creo que ese fue el primer reconocimiento por parte de la autoridad, de entender que sí, que no se había tomado muchos elementos en cuenta. No obstante, y algo que recogemos de parte de algunos transportistas es que el tiempo no va a ser suficiente. Desgraciadamente, al momento en que la autoridad a través del SAT se dio la autorización o se dio la prórroga para el 30 de noviembre, pues ya muchos participantes de este sector entienden que la disposición va a entrar en vigor sí o sí. Ellos le dieron su brazo a torcer en el sentido de dar esta prórroga. ¿Qué es lo que pasa? Que básicamente una empresa proveedora de este servicio, porque muchos están generando el software precisamente para poder implementar este CFDI, que todo va a ser comunicación vía electrónica. Una empresa nos decía, casi el 80% de la información que se requiere para generar este famoso complemento cartaporte, el 80% está en manos del usuario de transporte, pero el autotransportista es el que ha tomado la voluntad, bueno, ha tomado la iniciativa para tomar en cuenta este tema. Entonces, creo que aquí es importante que se empiece a ver. Indudablemente, dos meses se pueden ir muy rápido. Si se nos fue todo el año y llegamos al 30 de agosto y teníamos que hacer esta prórroga, entonces va a ser muy necesario. Y evidentemente también, como lo han comentado algunos transportistas y algunos integrantes de la cadena de valor de la logística, este tema es un tema de recaudatorio. Ya identificó a la autoridad que hay evidentemente mucho transporte, que a lo mejor sí está teniendo esos problemas de no cubrir con sus cuotas, con sus pagos de impuestos. Entonces, lo que quieren hacer es identificarlo. La medida, quizá ahorita ya en el juego de los hubiera, pues hubiera sido mucho mejor tener otras medidas, otras alternativas. Sin embargo, no se van a ir por ese camino. Y entonces, el llamado y este espacio que quiero aprovechar es para que los empresarios se pongan a trabajar en esta disposición, porque evidentemente no va a haber opción. Se dice que a más tardar el próximo miércoles, 15 de septiembre, se tienen que dar a conocer las nuevas reglas por las que se va a operar este CFDI complemento cartaporte y que también se va a disponer de un app para el pequeño transportista, porque evidentemente las grandes empresas, pues sí pueden desarrollar sus sistemas, pueden vincularse con los usuarios, pero todo va a pasar con el pequeño transportista y tampoco es cuestión de dejarlos fuera del mercado. Se va a dar a conocer un app que desde el SAT se va a generar para ello, pues habrá que verla cómo funciona y cómo se pueden integrar precisamente los pequeños transportistas a esta disposición. Pues ese es el gran reto, ¿no? La pequeña y mediana empresa que como tú bien dices no tienen los sistemas tan robustos como los tienen empresas arriba de 300 camiones, de 400 camiones. Entonces, ¿qué es lo que dicen, Didier, específicamente en este sector? Si no se logra que entren en la dinámica de la cartaporte, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hay un plan emergente o algo? Fíjate que no, desde el centro no hay un plan emergente, pero lo que más preocupa precisamente a las cúpulas y a los empresarios en general es que esto vaya a dar pie a mayores extorsiones, es decir, que te detengan en la carretera la Guardia Nacional, principalmente, para revisar la famosa carta corte, que además se adiciona a innumerables requisitos que ya tienes que contar, que cumpla con la norma 068, las emisiones de gases, todas las disposiciones legales que tiene y que se dice que está sobre regulado el transporte, tienes que sumar la carta corte. Entonces, lo que dicen es que se va a prestar a una interpretación, porque también hay muchas cosas que no quedan claras, se va a prestar a una interpretación y entonces lo que puede suceder es que haya mayores extorsiones y mayores, digamos, dádivas que se tengan que dar en el camino, a partir de que también bajo el criterio de diversas autoridades esté bien implementada o no implementada. Lo que sí dicen es que no hay alternativa, eso es lo que más les está preocupando, que no hay alternativa, de hecho, en algún momento el presidente de la Canacar decía no nos oponemos, simplemente queremos plazo. Ya les dieron el plazo, entonces ahora creo que en ese sentido pues van a tener que cumplir con la disposición. El tema es cómo te puedes integrar tú, pequeño transportista mediano o grande transportista, a esa información que tiene que generar el propietario de la carga, porque tú generalmente eres un mediador en ese plazo. Hay muchas cosas muy complejas como el determinar, por ejemplo, el nombre del operador, la placa de la unidad que tiene que salir. Y si por logística o porque el operador, digo, Dios no lo quiera, le dio COVID y no puede presentarse ese día, pues ya tienes que modificar todo el complemento carta-aporte. Entonces, esos son los tipos de cuestiones que se quieren ir avanzando en estos días y se implementaron tres mesas para ver esa situación y están orientados precisamente a ver toda la parte operativa y que ojalá pues haya también sensibilidad por parte del gobierno al respecto de lo que se tiene que hacer.